La guitarra es como la mujer Si no la toca no suena Si a la guitarra le toca las cuerdas A la mujer pues tócale las piernas La guitarra tócale, tócale las cuerdas La mujer tócale, tócale las piernas La guitarra tócale, tócale las cuerdas La mujer tócale, tócale las piernas Y bailele, bailele chiquititita Moviendo esas caderas con sabor La guitarra tiene figura Y también tiene caderas Y la mujer tiene cintura Y muchas cosas más buenas La guitarra tiene figura Y también tiene caderas Y la mujer tiene cintura Y muchas cosas más buenas La guitarra tócale, tócale las cuerdas A la mujer tócale, tócale las piernas La guitarra, tócale, tócale las piernas La mujer, tócale, tócale las piernas A Marina le gustaba, le gustaba la canela Y yo siempre le pedía la rajita de canela Ella siempre me decía, yo no te la puedo dar Yo no te la puedo dar, porque te puede quemar Porque te puede quemar, y esto es como la candela Yo quiero que me des La rajita de canela Que me des, que me des La rajita de canela Y que me des, que me des La rajita de canela Y que me des, que me des La rajita de canela La rajita de canela La rajita de canela ¡Echale mi daddy boy! ¡Hasta la laguna papá! ¡Cerre que diva! A Marina le gustaba, le gustaba la canela Y yo siempre le pedía la rajita de canela Y ella siempre me decía, yo no te la puedo dar Yo no te la puedo dar Porque te puede quemar Porque te puede quemar Y esto es como la candela Yo quiero que me des La rajita de canela Oye reina de mi vida, mira yo te quiero a ti Oye reina de mi vida, mira yo te quiero a ti Con el vestidito rojo, cuando yo te conocí Con el vestidito rojo, cuando yo te conocí Por aquí paso volando, una calandria amarilla Una calandria amarilla, por aquí paso volando Por aquí paso volando, una calandria amarilla Una calandria amarilla, por aquí paso volando Y en su piquito llevaba, una rosa de castilla Y el viento la deshojaba, como blanca maravilla Y en su piquito llevaba, una rosa de castilla Y el viento la deshojaba, como blanca maravilla Y a María Xuxena, se va a bañar A una niña del río, muy chiquita el mar María Xuxena, se está bañando Y el techeador por su casa pasando Y le decía ¡María, María! Ni te echo tu casa, ni te echo la mía Ni te echo tu casa, ni te echo la mía Ni te echo la casa de María García Cerca de mi güera me quiero acomodar Porque es muy rico el calor que ya me da Cerca de mi güera me quiero acomodar Porque es muy rico el calor que ya me da Me quita el frío, me quita el frío Yo con mi güera me quiero acomodar De su cariño el que tanto ansío Yo con mi güera me quiero acomodar Y mi pecho le arrimo yo Ella me abraza y la abrazo yo Y mi pecho le arrimo yo Ella me abraza y la abrazo yo Y me da todo su calor Ella me quiere y la quiero yo Y me da todo su calor Ella me quiere y la quiero yo Me quita el frío, me quita el frío Yo con mi güera me quiero acomodar Es su cariño el que tanto ansío, yo con mi güera me quiero acomodar Es que las cosas que mi güera me da, nadie como ella las puede dar Me quita el frío, me quita el frío, yo con mi güera me quiero acomodar Es su cariño el que tanto ansío, yo con mi güera me quiero acomodar Tu me conquistaste con un solo beso, tu me conquistaste con un solo beso Te amo desde entonces, sabes que por eso, te amo desde entonces, sabes que por eso Y era mi contraño ese día, y me emocioné cuando te vi Por eso es que nunca se me olvida, ese primer beso que te di Tú estabas comiendo una regla de melón, y se me antojó darte un beso en tu boquita Y ese dulce beso me dio en el corazón, porque me ofreciste tu boquita dulcita Agüita de melón, agüita de melón, me supo tu boquita Agüita de melón, agüita de melón, agüita de melón Me supo tu boquita, agüita de melón Zumba Muñequita, tú mi muñequita de mi vida, una ilusión Muñequita, tú mi muñequita, yo te quiero con pasión Siempre he querido que seas tú, porque no he querido a nadie más Me pongo yo a pensar, que yo ya sin tu amor, no vale la pena morir por ti Muñequita, tú mi muñequita de mi vida, una ilusión Muñequita, tú mi muñequita, yo te quiero con pasión Muñequita, tú mi muñequita, de mi vida, una ilusión Muñequita, tú mi muñequita, yo te quiero con pasión Siempre he querido que seas tú, porque no he querido a nadie más Me pongo yo a pensar, que yo ya sin tu amor, no vale la pena morir por ti Muñequita, tú mi muñequita, tú mi muñequita, de mi vida, una ilusión Muñequita, tú mi muñequita, yo te quiero con pasión Muñequita, tú mi muñequita, yo te quiero con pasión Muñequita, tú mi muñequita, yo te quiero con pasión